El voto es importante, así como tú y yo somos importantes para México. Este 6 de junio toma la iniciativa y ve a votar por tu candidato o candidata preferido. Sugerencia muy personal, es que si quieres elegir un buen representante, ya sea para tu municipio, tu colonia, tu presidencia municipal o para gobernantes y presidentes, te sugiero que veas cada propuesta que tiene cada uno. De ahí, determine si ellos ya han estado en secciones anteriores o han tenido ya la oportunidad de trabajar para tu país, para tu estado o tu municipio. Así como tú y yo somos importantes para México, este 6 de junio ve y vota por tu candidato o candidata preferente. Yo ya voté, y tú vota este 6 de junio, tu voto cuenta y tu voz también.